Muy buenas chicos, ya estamos aquí Un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, vamos a jugar una partida en solitario Que bueno, ya han metido la nueva escopeta, la escopeta de barril Bueno, además hacía un par de días Que no subía vídeo porque he estado Pues un poco malo Estaba con fiebre y bueno Bastante mal del estomago también Así que bueno, pues me he tomado un par De días Libres porque es que estaba que no podía Ni moerme Pero bueno, vamos a ver que Que podemos hacer A ver si encontramos la nueva escopeta Que parece que está bastante fuerte Es tipo una Una S-12 más o menos ¿Es ahí o qué? Vale, joder, cómo mete la pera vinta, eh No veas Mira, un bruto hecho, perfecto ¿Cómo mete esto? En teoría creo que la quitan dentro de 10 minutos Sí, porque son las 3 menos 10 Y pues creo que meten Las armas de la recámara Creo que las cambian a las 3, ¿no? Pero bueno Aprovecharemos un poco lo que Lo que queda Uf, una legendaria A ver qué tenemos ahí Una SCAR Vale Vale, 200 de material Sobra Sí, me llevo la SCAR Bueno, mira Aquí tenemos a uno Y una llama Una llama, tú Vamos, me pillo la llama Y vamos Va, va, va Tenemos dos trampas Y... vale Vamos, vamos Vamos Voy a entrar con la escopeta Ya la saco Venga, vamos Qué locura De hecho, no le he hecho nada de daño Pero... Ostras, tú Ostras, qué locura Pasado un poco con esto De locos Creo que hay otro más Pero cómo mete esto Tío Hay otro, eh Pero cómo mete la cosa Esta, tío Uf Es que hay otro Aparte de este, tío Eso sí Es bastante lenta A la hora de recargar Ah, es que recarga Toda la escopeta El tío De locos ¿Cómo hay de eso, tú? Porque es fácil que nos tiren Eso sí Vuelan los 12 cartuchos Pero... Pero... Rapidito, eh Seguro que me había quedado Sin cartuchos ahí No sé si se habrán caído cosas Me imagino que sí Sí, se ve que está lo de este tío Aquí o algo Pues nada Vámonos A ver, había otro Disparándonos por ahí A ver si hay algo más de luz Que haya caído o algo Nah, vámonos Tenemos lanzaderas No A ver, tienes que engancharlo En una distancia muy, muy corta Porque es que si no Y aún así gana 50 de daños Que es muy poquito Pero claro Si le metes 3 o 4 escopetazos así Así rápidos Pero no sé Se puede descubrir muy fácil Y es muy difícil darle Todos los escopetazos Se pueden cubrir enseguida Y claro Como que te meten uno con la de cordera Equivale a 6-7 escopetazos de esta Entonces no sé yo A ver, a ver, a ver Que tenemos compañía aquí La ha matado Dios Dios ¿Cómo mete tú? Más luz A ver si está la hoguera Esta, ¿no? Lo dudo Aparte que la hayan usado, ¿no? Sí, la han usado Vale Nada, hemos pillado una hoguera Que... Sí La pondremos ahora y ya está Vale, a ver Estamos yendo al contrario, ¿eh? Hay que ir para allá ¿Para entrar a saco? La verdad que... Que es buena, ¿eh? Porque le entras ahí Y le sueltas Cuando ya está algo tocado Le metes 3 o 4 escopetazos Como ahora Y para eso sí que le veo Le veo futuro Pero claro Tienes que tenerlo un poco tocado Si no Es jugársela Pues... A ver Aquí tenemos a otro, ¿eh? Un poco incontrolable esto Sí, me voy a poner La lanzadera La lanzadera Y ya está Ahora llevo Todo detrás, ¿eh? Y aquí tenemos a otro A ver si podemos Pillar al Heyser Este parece que vaya a curarse Con la hoguera esa de arriba Y ahí en la presa Tenemos a otro Además, eh... Bueno, se está construyendo Como un robot Creo aquí en... En la planta de presión, ¿eh? A ver, a ver, a ver Se acaba de pillar una táctica Bueno, 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 bueno Que locura Nada, vámonos Que pensaba que estaba dentro Me he liado un poco Si ahora nos pondremos La hoguera esta Y ya está Es un poco incontrolable esto Pero ya digo Es más que nada Cuando los tienes un poco tocados Para ir a saco por ellos Bueno, pues bien Me podré tomar un tocho Pero bueno, de momento Sí, lo guardaremos mejor Le damos a uno arriba, tío No, no No me fío un pelo No me fío un pelo de ese tío Ay, la leche Ay, la leche, tú Pues este iba... Este iba... Con bastante vida, eh Es que no sabes ni el daño Que le estás haciendo De verdad Le empiezas a disparar Y no sabes ni el daño Que le estás haciendo Ni el daño que se está comiendo Ni... Ni cómo vas tú de vida Porque, claro Con la explosión de... De tiros que... Espera, porque... Ay, no, no, no Porque igual este de arriba Espera que recargue Ya no está, eh No, no tiene pinta Alguien parece que haya muerto Alguien, pero bueno A ver si hay otro tocho ¡Oh! ¡Oh! La azul, chaval Dios No me fío por si están ahí arriba, tío Yo creo que han bajado ya, pero... De todas formas hay que tener cuidado Porque de un francazo desde ahí Nos puede hacer bastante daño, eh El drop no lo necesito Pero bueno, si no lo pilla Si subo Vamos a subir, sí Más que nada para comprar Si están Bueno Bueno, pues pillaemos el drop Si no lo quiere Otro tocho Vamos para adentro Quedan tres A ver si... Eh, eh, eh ¡Suscríbete! Es que es jugársela un poquito, tío Mira otro, ¿eh? Es jugársela un poco Ir así, ¿no? Porque claro, te enchufan dos con la nueva Con la de combate Está por la tirolina esa, ¿eh? Habíamos dejado, creo, un bote Creo que habíamos dejado un bote en... Tío, escucho la tirolina Pero ahí no hay nadie, ¿eh? No Es que creo que se había quedado fuera, ¿no? Lo del drop Creo que sí Bueno, pues seguiremos con esto, va Sea por material Sí, no, tenemos buena base aquí, ¿eh? A ver, tienen que estar por debajo Mira ¿Qué es eso, tío? Ah, aquí es un avión Ah, es un avión Es un pájaro, tío Parecía una la delta ¿Qué me estás contando? Tío, ¿dónde se meten? Yo estoy dentro, ¿eh? Tienen que venir por aquí ¿O los tengo debajo? ¿Una de dos? Qué raro Qué raro Se mueven, tú Tienen que estar detrás de algún árbol de esos Tío, ¿a qué juegan? ¿En serio? Bueno, nada Reventaremos árboles Faltan dos, tío Es que no es normal ¿Qué dices, tío? Eh Te he cazao Te he cazao Vale, pues tienes que moverte, amigo Tienes que moverte Y el otro Uy Míralo En el arbusto, tú Ay, Dios mío Vaya dos Ah, que lo ha matado Un crack Un crack Te voy a reventar con la escopeta, amigo Que lo sepas Ay Se muere Se muere No, tío Joder Se ha quedado ahí pilladísimo Pues a ver Es la primera partida que juego Y la primera partida que juego con la escopeta Y la verdad que No ha ido nada mal Así que bueno No sé Decidme qué os ha parecido En los comentarios De momento Pues a ver Sobre todo cuando están un poco tocados Para ir a saco por ellos Lo que pasa que es eso Te la juegas mucho Porque te pueden meter dos escopetazos Con la de combate O con la de cordera Incluso uno Y ya te Te tumban, ¿no? Y con esta pues necesitas Cinco, seis Depende de la distancia Pero tiene que ser una distancia Muy, muy corta Porque si uno hace Trece Quince Dieciocho de daño Y claro Tienes que zumbarle así Siete o ocho Por lo menos Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad aquí un pedazo de like Para más y hasta la próxima Adiós